Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial veremos cómo organizar nuestra biblioteca de Mendeley. Para ello, entramos en Mendeley Reference Manager y hacemos doble clic en el icono de Mendeley. A continuación, nos identificamos con nuestra clave de usuario y contraseña. Si entramos en All Reference, podemos ver nuestras referencias. La organización de la pantalla es muy intuitiva y nos permite ordenar nuestros documentos por autor, año de publicación, título, fuente, fecha de entrada y tipos de documentos. Además, podemos identificar nuestros documentos como No leídos, que es el icono en verde, y Favoritos. Para clasificar los documentos en la categoría de Favoritos, seleccionamos los documentos que queremos destacar. Y ahora, los documentos elegidos aparecerán todos juntos en la carpeta de Favoritos. Podemos crear nuestras carpetas personalizadas con la opción Crear carpetas. Para ello, entramos en New Collection y nombramos nuestra carpeta. Señalando la nueva carpeta, puedes realizar las siguientes acciones. Cambiar nombre, borrar la carpeta o trabajar con ella sin acceso a Internet. Podemos archivar referencias en las carpetas entrando en todas las referencias. Una vez aquí, seleccionamos la referencia que queramos archivar y en la parte inferior desplegamos la opción Organize. Seleccionamos Add to Collection y por último elegimos la carpeta en la que queremos archivar las referencias. Ahora solo queda comprobar que se ha archivado correctamente.